La mujer gacela, cómo la extraño cuando se ausenta. Dios mío, estoy lastimado. Tengo acá, lastimado. Te tenés que internar. Te tenés que internar. ¡Ah, no estoy conmigo! Hola. Mi hijo me tiene que traer. Necesito ayuda, por favor, está loco. ¡Hilario! 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 En serio, Brisa. Hace cuatro horas que tendríamos que haber tirado esta toma y no nos queda tiempo. Escena catorce, plano uno, toma tres. Cámara. Marque. ¿Sabes qué es difícil sin su consentimiento mayor de edad? Eso lo conversaron entre ustedes como habíamos quedado. Parecía que iba a tocar fondo, iba a tocar fondo y nunca toca. El fondo siempre se aleja. ¿Y entonces? Esto es muy doloroso. Pero de verdad yo me hice la cabeza que ya lo perdí. Llévame.